Cultivida presenta Lee siempre la etiqueta de los productos para la protección de cultivos Hoy veremos como no poner en riesgo nuestras cosechas Cuidar nuestra salud y proteger el ambiente Conociendo y leyendo la información que tenemos en las etiquetas de los productos para la protección de cultivos Por eso presta mucha atención y lee cuidadosamente cada parte de la etiqueta como te mostramos a continuación Precauciones de uso Primeros auxilios Triple lavado Cuidado del medio ambiente Pictogramas antes de la aplicación Recomendaciones de uso Cuadro de uso y dosis Manejo agronómico Responsabilidad civil Pictograma durante y después de la aplicación Revisar el color de la banda toxicológica Pictogramas de almacenamiento de productos Pictogramas de advertencia Pictogramas para la manipulación y aplicación Pictogramas sobre seguridad En caso de intoxicación Acudir al centro de salud más cercano Llamar al 106 del SAMU Llamar a Info Salud al 113 Llamar a Psicotox al 0800 13040 Llamar al CISPOCRIN al 0800 5047 Cultivida Innovando por el desarrollo sostenible de la agricultura peruana municipio ngo Daily Escuchamos